Esa es la percepción que yo tengo de estos casos, porque no me parece lógico, incluso el superintendente de... Sí, está temblando la tierra ahora mismo. Está temblando la tierra en este momento. Sí, está temblando la tierra. Sí. Y sigue temblando todavía. Efectivamente. Se mantiene, se mantiene. Hay un temblor de tierra, señora. Ahora mismo aquí se siente bastante fuerte aquí en San Francisco. Nosotros estamos aquí en la segunda planta, ¿verdad? Sí, sí. En la segunda. Me imagino lo fuerte que se ha sentido desde la tercera y cuarta planta hacia arriba. Pero ya se ha calmado. Está temblando muy frecuentemente la tierra. Sí, eso te va a decir. Eso es bueno. Eso es bueno, señora. Que tiembre frecuentemente.